Chris Pratt, conocido por su papel de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia, y Catherine, la hija de Arnold Schwarzenegger, no pudieron ocultar más amor pues fueron captados muy románticos besándose en Los Ángeles. Aunque al principio todo parecía un rumor, finalmente la agencia de noticias TMZ difundió unas imágenes que confirman el noviazgo de Chris y Catherine pues en ellas aparecen muy felices dando un paseo por Los Ángeles junto con Jack, el hijo de Pratt. Pratt terminó en agosto de 2017 su matrimonio con Ana Faris, con quien tuvo un hijo, Jack. A través de un breve comunicado, la expareja decidió informar su decisión para evitar rumores. Estamos legalmente separados. Intentamos con todas nuestras fuerzas que esto funcionara y estamos realmente decepcionados. Sin embargo, poco después de su separación, la actriz decidió comenzar una relación con el director de cine, Michael Barrett. ¡Suscríbete al canal!